29 de junio regocijaos en el señor siempre filipenses capítulo 4 versículo 4 alegría auténtica la alegría y la felicidad que manifestamos la mayoría de las veces son aparentes pasajeras y en poco tiempo ceden el paso a la desilusión la verdadera alegría la del corazón es solamente la del señor quien confía en dios confía en él con todo su corazón y depende de él en cada cosa obtiene la verdadera alegría la alegría del señor es continua no termina en poco tiempo no porque cambien las condiciones o el estado de ánimo no está condicionada de las circunstancias en las que nos encontremos o de las dificultades que debamos afrontar la misma es duradera y se radica en el corazón la invitación de la palabra de dios es para ti alégrate una invitación que no tiene que ver sólo con los más merecedores los mejores sino para todos reposa en el señor y obtendrás la felicidad auténtica aunque estés atravesando en este momento una grande prueba y en tu corazón haya sufrimiento si te confías a dios él te dará la verdadera felicidad para que puedas alegrarte continuamente en el señor y y y y y y y y Gracias.